Si se busca en un diccionario la palabra hurto, encontramos esta definición. Consiste en el delito de apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajena que a diferencia del robo es realizado sin fuerza en las cosas ni violencia. Esta palabra es la que más se repite en los delitos que se cometen en Pérez Celedón y en la fuerza pública siguen muy de cerca los casos, pero una vez más dejan claro que los vecinos del cantón favorecen en muchos de los casos el accionar de los delincuentes. Es una situación que está presente, es el delito de mayor incidencia a nivel del tema de denuncias que manejamos nosotros en los análisis criminales. Entonces es una cuestión que estamos buscando, tal vez modificar ciertas conductas. Es un tema sociocultural del cantón, en el cual desgraciadamente el buen peseteño, digámoslo así, todavía tiene ciertas conductas arraigadas. Es por eso que alistan una campaña para concientizar a la población a que sean más cuidadosos con sus cosas. En ser o convertirnos en víctimas facilitadoras del delito. Entonces la intención pues es, como te decía también, es para este año crear una campaña bastante fuerte por todos los medios locales y por toda la organización del cantón para poder generar un poco de conciencia, ya que, como te digo, y en el tema del hurto especialmente, básicamente es un delito que se da producto del momento y de la facilidad para cometerlo. Y es que el descuido, dejar las cosas a la vista, puertas abiertas, ventanas sin seguros, tanto en casas como en carros, hacen que los delincuentes cometan sus fechorías sin tener que sudar mucho. No media fuerza, no media violencia, no media un montón de cosas. Lo que quiere decir que, pues en palabras de verdad muy sencillas, somos las víctimas las que a veces nos ponemos, como decimos comúnmente, ¿verdad? Entonces, sí la idea es generar en las personas un poco de conciencia, Yo siempre lo digo de esta forma, no es alertar a la gente, no es crear una histeria colectiva, sino modificar ciertas conductas, ciertas acciones de mi diario vivir que me propicien, digamos, mi propia seguridad, valga la redundancia, ser autorreguladores, digamos, de nuestra seguridad y promover, ayudar, pues obviamente también con esta conciencia. Oscar Jiménez, de la Fuerza Pública de Pérez Celedón, explica cómo se comete un hurto. A raíz de que yo como ciudadano, como decimos, dejo algo mal puesto, dejo algo donde no debe, sin ningún tipo de medida de seguridad, digamos, entonces, obviamente, pues las personas que andan delinquiendo tienen la facilidad de, como te decía anteriormente, sin ninguna violencia, sin ninguna fuerza, simplemente tomar el bien que se está hurtando y apropiarse de él ilegítimamente. Durante esta Semana Santa también ponga mucha atención para que evite estar dentro de las estadísticas que lleva la Fuerza Pública.